Oh, bitch, this is my click, 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 click We can go We can go Yeah, siéntelo y dime que no pare Flotando entre odio, supranatural, rockin' hoe Death's a rolling stone, el tiempo es oro Y no permitas que lo agarre otro Nah, jodiendas del pasado, olvidada te la repito Alguna cabeza hueca, mi son joder y no dio placer Alguna mi primera dama al amanecer Comparando skins, sky's the fame, como una weekend girl En el club que usted da son diamantes Flotando entre nubes y ella lleva el baile Mentalidad morada, engranajes se mantiene No hay fe si os trata como a rehenes Demasiado despiertas en la mañana de un viernes Y en carnicería no tiemblan los filetes Jugar con uno o con tres, evadiendo estrés Mami, las manos en el aire Pensar y decidir como hacerlo Atrapado, jugando al cero, apostando mis pecados Matar por pies como vivir por mi Trozos en el rellano y luego salir de aquí Me está jodiendo como pocas saben hacerlo Subo con Lemon Haze y bajo con Choco Bueno A cara perro, homies y ronco el hielo Golpes en la mesa y no da señal en teléfono Lucho con varios cascos, nos vemos luego La de Weekend Girl rozando el cielo Basta en bolsillos, lamentos, ruegos Besos y caras largas, pulmones negros Personas rápidas y aroma, seda en tu cuello Marcados de por vida siempre echándole huevos Noches de centro y tu chupa y tres bajo cero Me pecan cámaras de aire y eso chica un cojeto Weekend Girl Noches simbol la ciudad Mandar para las cifras Amor real Weekend Girl Por aquí ya no da más Solo es buscar y buscar Pero no hay nada Weekend Girl Noches simbol la ciudad Mandar para las cifras Amor real Weekend Girl Por aquí ya no da más Solo es buscar y buscar Pero no hay nada Da muchas vueltas por aquí, ¿sabéis? Pero no buscan nada No hay nada, ¿eh? Y ya perdían fe Siempre un volumen en el beat Y en mi reto es muy poco ¡Bra! 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 ¡Bra!